El Capitán, el Capitán. Allá se celebró en Santiago de los Caballeros en el Estadio Cibao el Juego de las Leyendas, Juego de Estrellas de la Pelota de Invierno de República Dominicana y también de la Liga de Béisbol de Puerto Rico donde el equipo dominicano derrotó 5x4 a las Estrellas de Puerto Rico. Juego de Estrellas, Juego de Leyendas, se llama así, donde desde el sábado muchas actividades para toda la familia y por supuesto el gran partido ayer en Santiago. 5x4 ganó el equipo de República Dominicana y donde las leyendas aguiluchas fueron reconocidas en su nido. Allá estuvieron, señores, allá estuvo Errolín Fermín narrando ese partido. Enhorabuena, ¿verdad? Un homenaje póstumo a José Lima, el mambo de Lima, señores, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales reconoció a 35 ex peloteros de las Águilas del Cibao. Entre ellos, el más aplaudido fue Miguel Tejada. Miguel Tejada fue el hombre que más aplausos recibió. Entre ellos, Alexis Gómez, Jesús Peña, Robinson Pérez Checo, Ramoncito Pérez, William Castro, José Cabrera, Joaquín Benoit. También estuvo Miguel Batista, Santiago Ramírez, Dionis César, Claudio Vargas, Omar Ramírez, Ángel Castro, Félix Elgatico Martínez, Apolinar García, Arnaldo Muñoz, Héctor Luna, Rafael Furcal, también Guillermo García, Edwin Encarnación, Fernando Hernández, Arturo Peña, Mendy López, Alberto Castillo, Tony Batista, Stanley Javier, Julián Tavares, Tony Peña, Miguel Tejada, Miguel Diloné, Winston Llenas, Mayomanés Fernández, José García, entre otros, Luis Polonia. Luis Polonia no aparece en la lista, pero Luis Polonia al principio, por unos asuntos, se retrasó y él había colgado en su cuenta de Instagram que iba de camino. Así que las águilas del Cibao, el gran ausente en el homenaje al principio, fue Luis Polonia quien no salió y a pesar de que el público lo pidió, hizo su algarabía, su bulla, se dijo el porqué de su ausencia. Así que un homenaje muy bonito a la ex gente, jugadores de las águilas, leyendas aguiluchas, allá en Santiago, donde Miguel Tejada recibió el máximo de los aplausos. Y también en el partido, muy emocionante, el partido de las leyendas, un evento chulísimo donde los organizadores dan el todo y de verdad es un evento a otro nivel para toda la familia dominicana y amante del béisbol dominicano.